El voleibol es uno de los deportes de conjunto que mayor emoción entrega a la afición en la disputa de las ramas femenil y varonil de los diferentes eventos incluidos en la programación del ciclo olímpico. En el marco de la visita a Valledupar para revisar el estado de los escenarios que serán utilizados para voleibol y voleiplaya, el director ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Voleibol, Marcelo Brangler, señaló que el coliseo cubierto Julio Monsalvo Castilla cumple con las especificaciones para recibir a los deportistas de los 11 países que competirán en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Este delegado técnico internacional de nacionalidad brasilera resaltó que el estado del escenario que en 2018 fue sede de un sudamericano juvenil, el cual, según la visita técnica, cumple con las exigencias para el desarrollo del evento deportivo. Brangler también se refirió al espacio previsto para la construcción del escenario para voleibol de playa ubicada en las instalaciones del Parque de la Leyenda Vallenata, el cual cumple con las condiciones técnicas para el desarrollo de la disciplina que en los planes de la organización de los Juegos estará listo para acoger a la competencia. Este coliseo tiene todas las condiciones para hacernos un gran torneo. Ahora hicimos la visita, algunos detalles para atender mejor, porque ahora es un evento más grande, con más responsabilidad, los Juegos Bolivarianos, entonces tiene que tener algunos detalles que no eran necesarios durante los partidos que hicimos en 2018. Pero no hay mucho que hacer. El coliseo es espectacular y atiende a todos los requerimientos. También es un gusto venir una vez más a Valle del Parque, una ciudad encantadora, el pueblo muy amable, como siempre me siento aquí como si estuviera en mi casa. Un abrazo a todos.